¿Te has detenido a pensar que la preparación para la mayoría de las profesiones requiere muchos años de preparación? Muchas veces esta preparación demanda grandes cantidades de dinero y tiempo para carreras que durarán unas décadas. Pero, ¿has considerado la falta de preparación e instrucción para la vida matrimonial algo que es para toda la vida? ¿Estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en tu preparación como futuro esposo o esposa, padre o madre? ¿Crees que ya estás listo o preparada para asumir lo que un matrimonio demanda? Estas y otras interrogantes deben ser contestadas por corazones sinceros antes de tomar los votos solemnes de una unión para toda la vida. Lord Cry, Sociedad Misionera, te invita a una serie de seminarios diseñados para darte una introducción al matrimonio y cómo saber si realmente estás listo o lista para el gran día. Te invitamos a participar en esta serie para adultos solteros, llaves antiguas para un hogar bendito. Acompáñanos en las instalaciones de la Red Advenir para el primero de una serie de campamentos para adultos solteros, comenzando este 12 y 13 de mayo. Para obtener más información o para hacer sus reservas, contáctenos a través de la aplicación en 6778-1048.